Señor mío y Dios mío, el apóstol santo Tomás, el apóstol incrédulo y perseverante, tiene que recorrer un largo camino interior para poder exclamar estas palabras en apariencias sencillas que son capaces de transformar a cualquier hombre sobre la tierra. Señor mío y Dios mío, en este domingo de la octava de Pascua, en el que estamos celebrando con toda la soledad la resurrección de Cristo de entre los muertos, como hemos ido haciendo durante esta primera semana de Pascua, estamos llamados todos y cada uno de nosotros a exclamar con sus mismas palabras al contemplar a Jesús resucitado. Señor mío y Dios mío, estamos invitados a repetir hoy, tú y yo, al contemplar a Jesús resucitado en la Eucaristía, Jesús que vive entre nosotros, que nos fortalece y alimenta, Jesús que nos redime y nos salva. Santo Tomás no estaba el primer día de la resurrección junto a sus compañeros, podemos entender su incredulidad, su dificultad para creer el anuncio de sus amigos, hemos visto al Señor. La respuesta de Tomás es dura. Si no veo en su mano la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. Respuesta que hoy se repite tantas veces al anuncio que hacemos de Jesús resucitado. Si no veo, si no toco, no puedo creer, dicen hoy muchos. ¿Cómo es posible que se diera tal cambio en el apóstol incrédulo? ¿Cómo es posible que acabe arrodillado a los pies de Jesús, reconociendo su señorío y su divinidad? La respuesta es bien sencilla de entender, pero no tan fácil de imitar. Supo confiar en la alegría de sus amigos. El cambio grande que experimentaron sus amigos no le pasa desapercibido a santo Tomás. La alegría que descubre en sus ojos cuando se vuelve a encontrar con ellos tras la resurrección no le deja ninguna duda. Algo ha pasado. No sabe el qué. Pero claro, sus amigos han cambiado. Estaban tan tristes como él y al regreso se los encuentra exultantes de gozo y alegría. ¿Qué ha pasado? Y como santo Tomás es espabilado, pues dice, bueno, pues si ese cambio se puede dar en mí, lo quiero. Lo quiero. Hoy muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo se comportan como santo Tomás en su incredulidad, pero no están dispuestos a imitarle en su perseverancia, en esa perseverancia de la noche a oscuras. El Evangelio de este domingo nos da dos datos muy importantes que pueden pasar desapercibidos, pero que es importante que los tengamos en cuenta. El evangelista San Juan remarca cómo el día de resurrección Tomás no estaba. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y el segundo dato, a los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Es importante darnos cuenta de esto. No sabemos qué hizo Tomás el día de resurrección, pero sí sabemos qué hizo a los ocho días y probablemente el resto de los días entre uno y otro. Confió en el anuncio de sus amigos y no se separó de ellos. Santo Tomás perseveró confiando en el anuncio de sus amigos. Confió más en la alegría que veía en sus ojos que la incredulidad que salía de su corazón. Paz a vosotros, se vuelve a presentar Jesús a los ocho días. Paz a vosotros. Inmediatamente mira Tomás. Trae tu dedo. Aquí tienes mi mano. Trae tu mano. Aquí tienes mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío. El cambio se ha producido tras el encuentro con Jesús resucitado, perseverando junto a los demás apóstoles y junto a la Santísima Virgen María, que no les deja solos en ningún momento y les ayuda a regresar a su Hijo tras el abandono de la pasión. Es el cambio que se tiene que dar en cada uno de nosotros en cada Pascua que celebramos. Reconocer en Jesús al que ha vencido la muerte y nos ayuda a vencer con él. Santo Tomás nos enseña que en los momentos de incredulidad la respuesta es perseverar con la Iglesia, protegidos por María que nunca nos deja solos, aun en la noche y en la oscuridad de nuestra fe. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. El testimonio de los apóstoles, de aquellos que comieron y bebieron con Jesús resucitado, que le dieron y le palparon, es lo que fundamenta nuestra fe católica hoy día. La perseverancia en este encuentro con Jesús resucitado cada domingo en la Eucaristía nos llena de fuerza y de vida. Disipa nuestras dudas. Nos permite vivir de otra manera, aun en medio de nuestras dificultades y adversidades. Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. El gran fruto de la Pascua es poder participar de la divina misericordia que se derrama sobre nosotros a través de los sacramentos. De los sacramentos que nos salvan, que nos traen la salvación hoy día a nuestra vida. Pero recibir la divina misericordia del Señor nos compromete en una misericordia como la suya hacia el prójimo. Nos llama a ser también nosotros apóstoles de la misericordia y del perdón de Dios allá donde nos encontremos. Dejándonos perdonar con frecuencia por el sacramento de la reconciliación y perdonando de corazón cuando alguien nos ofenda. Un mundo nuevo renace en la Pascua de resurrección. Un mundo nuevo de amor, de paz, de misericordia. En el que tú y yo hemos de ser los protagonistas de esta nueva forma de estar en el mundo, de hacer las cosas fundamentadas en Cristo resucitado. Santa María Virgen y Madre de los Arcos, ruega por nosotros.